El Autódromo de Tocancipá, en las afueras de Bogotá, Colombia, realizará este domingo la vigésima versión de la vitrina aeronáutica, una muestra de aviones a escala y la exhibición de motos clásicas. Al menos 20 stands con maquetas de aviones, helicópteros y turbinas harán parte del gran espectáculo organizado por los docentes y estudiantes de la Corporación Educativa Indoamericana en Bogotá. Entre las maquetas se incluyen naves tipo Airbus, Cessna, Ospre, realizadas con material reciclable. En la programación está la prueba de pericia que busca evaluar la capacidad de frenado, aceleración y evasión de obstáculos que se presentará en la pista con el objetivo de diagnosticar y recomendar lo necesario para evitar accidentes. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.